Hola Este... Si, aquí en casa Pues si ¿Puedo que pensara? Ay no, es que la verdad me da mucho miedo Ay no, no, no La verdad tengo mucho rato sin nada y pues si como me da mucho miedo la verdad Ay no, casi soy virgen y no quiero la verdad Ay no, mejor no, mejor no En serio si me da mucho mucho temor Y si me desangro y me muero Ay no, mejor no En serio Ay ya lo pensé y mejor no Ay Y cosas sucias Ay no, mejor no Así dejo Bye Pues como fue nuestra primera experiencia eh sexual obviamente vamos a omitir ciertas palabras La penetración El coito Ay ya, ahora resulta que yo muy decente Ya sé, hasta la gente da Mi primera vez fue a los 15 años ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué prematura curera? Dele urgí a Topi Por el loco Ay yo la verdad siempre he sido muy lindo Por eso cuando quiero andar con alguien siempre me entrego al 100 Ay es que me acuerdo y me da tanta Ay tú estás chota Ay que Qué cursi ridícula que escuchas Ay así soy y lo sabes Y Agarri me dice este ¿Qué sentiste Leo? Pues sentí muy bonito Quedé muy contento esa noche La verdad No pensaba en relaciones la verdad porque pues todavía no había probado ¿No había probado qué? Ay chota Lo que tú ya sabes Topi Entonces agarramos y nos fuimos otra vez al Picho Ay pasión Ay qué horror esta Ella quería picho eso Ay no Creo que luego pasamos al acto sexual La penetración El coito El coito Obviamente aquí no hubo vagina Ay ya chota ¿Qué le dio aquí? Ay yo soy pasivo Tú estás chota Es que puede ser pasivo Puede ser interpasivo No tú estás chota Ya estás cochinada Cállate mejor culera Pero bueno ese es otro tema Y pues ya este De ahí pues ya nos salimos Y ya pues ya me fui ahora a mi casa Como toda una señorita Pero ya no era una señorita Ya estaba toda rota Oh 12 años Cuando tuve yo mi primera experiencia ¿Qué? Como decía que yo era La más ¿De la tu? Ajá Pues yo me sentía Ay mujer nada chula Así que me dije que mujer Entonces Te rectaste Estas interrotas Y creo que si no soy tu de puerca Ay no Entonces me venía a romperle el encanto A mi historia estúpida Y también así Pues me empieza a acariciar Y a besar Y pues yo me Yo me puse muy 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 nerviosa Y... Si tu cuenta Pues ya te iban a romper Ya que me hacía Ay pero si hola Me bajó también el shock Y pues ya me... Y te la chupo Y te la chupo Estas idiota culera Por dios Es que yo... Estas idiota Yo no me gusta la estupidez Como la haces tu Ay tu estas chota Sabes que no Y... Y me la empieza a meter Y pues obviamente... Pues como todo te... Te duele Cuando en eso... Quedaste embarazada Estas idiota culera Espérate porque para allá voy escupida Para allá voy Vales Vales te lo veo que estas idiota Nada más mi mamá me dijo ¿Qué significa esto? Y pues bueno hasta ahí No le haces Estas idiota Ay no mamá ya perdón No pero ya si Ya 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 perdón Ya 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 Pase Voy al baño A hacerle el baño Supuestamente Pero... Me sale... Sangre Entonces... Amortaste Abógate Como me caes mal culera Tu me metes un verga que te metes un vergazo culera Ay Mmm Ella, ella, ella con las patas peludísimas Pero ella todo lo que da en el glamour Hoy ella va a ser pollo No sé qué madre va a ser Pero ella va a ser Ay, Shota, me ayudarás a cargar un poco de cosas Porque yo como la que estás chota también Ay, ahora las patronas tienen que ayudar a las criadas Pues bueno, ya en casita Ahorita vamos a ver Qué procede con esta culera A ver, este Que dijo que ella va a cocinar el día de hoy Pues ya era justo Porque pues siempre soy yo la que La que está cocinando A ver, explícale a la gente ¿Qué vas a hacer? Ay, una papa, la mamá Te digo que estás idiota de plano Hola Vamos a ir a la selva lacandona Sí A que te traiga una anaconda O a tragarte una anaconda culera No manches, opción Pues este, pues sí procuro este Tenerla Sí, chicos, ya aquí está la ¿Qué es? Es el brócoli que les dije en salsa de tomate Con papas y atún Y mi arroz para que vean que sí me sale Y está muy rico, eh No es porque yo no lo haya hecho No es cierto, el arroz lo hice yo Tú estás shota, no es cierto Yo hoy cociné yo hoy, chicos, en serio Y este, me quedó muy rico todo Bueno, eso espero No, sí está rico, en serio Y acompañado con mi pan de doble fibra No quiero llamar tortillas Y en toda la cuarentena se cuidó Pero ella ya se va a cuidar ahorita la culera Y ella cree que con eso va a bajar de peso Se parece a Mamba que ya igual entró a dieta Culeras Cierren el pico lo que deben de hacer Hola Hi ¿Ya estamos grabando? Ya, shota La shota es un segundo ¿Segura? Está corriendo los segundos Ay, esta idiota Ando guapísima Ay, sabes que sí, shota, ya En esta ocasión Se nos ocurrió Hablar De Cuando fuimos hombres Yo no he sido hombre nunca Pero bueno Hoy quiero compartirles Este Cómo tuve la oportunidad De estar Lo más cerca de una mujer Para tener Relaciones heterosexuales No como esta Que a esta le encantan a la mujer Tú estás shota Bueno, voy a comenzar yo otra vez ¿Va? Para que Para que así sea de la más chica La más grande Dime ya, shota, callado No ve, ridícula Está shota Ahí había una recepcionista De la cual era muy, muy amiga mía Entonces pues Entablamos una amistad muy padre Nos empezamos a conocer Y todo esto, ¿no? Pero pues ella como que confundió Un poco las cosas De mi forma de ser No a Este Las confundía Como si yo las estuviera coqueteando Ya un día agarra y ya me Me marca Oye, este Voy a pasar por ti Le digo Sí, sí, está bien Le digo Nada más que pues estoy aquí en la casa O sea, no, no No estoy arreglado Me voy apenas a O sea, bañar Tú bañate con calma Y yo por ti como una hora y media Más tarda Yo le agarro y me dice Te voy a tapar los ojos Porque esto es una sorpresa Y yo le digo ¿Cómo una sorpresa? Me dice Sí Bueno, está bien Le digo Y ya me puso ahí una Una cinta en los ojos Que era color de grama Acuérdeme la pegó con cinta aquí Vamos al lugar, ¿no? No, no Hotel, chota Yo no sabía que era un hotel ¿Iba así? Tú estás chota, no No, Dios, cosa Man, era un hotel, man Había un sillón así Había un tubo, me acuerdo Un sillón colgado para mecerse Estaba la cama Y había Había unas cubetas Dos cubetas de cerveza Habían ahí para tomar Me querían borrachar Y quería aprovechar Sí, qué bárbara Yo estaba muy nervioso Ni qué cosa hacerte, lo juro ¿De qué hotel? Hablen Ponte cómodo Y yo, ay, no Dije entre mí Pues yo estaba así tranquilo O sea, yo estoy cómodo Y ya me destapó una cerveza Le destapé una Y estábamos tomando, ¿no? Entonces ella agarra Y ya me empieza a besar ¡Ay! Yo ahí estaba muy nervioso Me besó ¡Qué barbaridad! O sea, es que fue el demonio del mediodía, padre Y le dije No, 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 no Le digo, sabes que ya Esto no es para mí Vámonos Ya tú estás shorta Le digo, vámonos ya Le digo, en serio Yo ya me siento incómodo Ya no quiero estar aquí La verdad No es para mí Yo me sentía triste Me sentía como secuestrado No sé cómo me sentía La verdad No sentí nada Ni siquiera paraguas Nada de eso Con la mujer, ¿verdad? Con los hombres Es diferente Entonces ya empezó Y fue un beso O sea, no voy a negarlo Sí hubo un beso Pero pues fue hasta ahí Yo me sentía muy incómodo El caso que terminé Me puse a tomar A tomar a caber bien pedo Este, agarré Y dije No, ya No, ni merda Ya me voy de aquí Y agarró Y me dije No, espérate Vamos a... Le digo No, yo ya me voy Y el caso que yo ya me iba Yo ya estaba Yo ya me sentía mal Estando ahí Fue lo que pasó Y ella entendió Que pues realmente Si era gay Y entonces luego me decía Pero ¿por qué eres gay? Que no sé qué yo Porque pues me gustan los hombres Penetraste Ay, estás idiota Deja, deja que me cuento Cómo estuvo la situación Se para una camioneta En eso baja el cristal Y me le quedó viendo Un hombre guapísimo Guapísimo como me gusta Hola muñeca Lo que dijo muñeca Porque me dijo Que estaba yo bonita Y me dice Oye muñeca ¿Dónde vas? Y yo le digo Es que voy al centro Voy a comprar unas cosas Para la escuela O llevan muchas prisas Y yo le digo ¿Por qué? ¿No quieres dar una vuelta conmigo? Ay, ni dos veces me lo dijo Y me subí a la camioneta Bueno, ya agarramos Y empezamos a dar la vuelta Y yo iba pegado a la A lo que es la ventana A la puerta Y me dice Jálate para acá Y me jalé Ay, traía eso Que qué bruto Y me dice Tócalo Y pues bueno Ahí estaba yo tocándolo Y tocaba Ay, yo estaba Que hervía Te lo juro así Entonces ya llegando al hotel Oh my god La sorpresa que me llevo En la cama Estaba una mujer Desnuda y toda así Así Y me dice Te excitaste Ay, idiota Una mamada Y me quedo fría y Me dijiste Le puedo dar Ay, idiota Bueno, ya Que se la Que se la eche un gay Y yo pues ya Yo ya después Yo me Ajusticio al gay La segunda parte Me gustaba Pero la primera No Bueno, ya agarré Y me Me puse así Arriba de la mujer Ay Cállate, idiota Y pues Empiezo a Pero ya sí Con los ojos cerrados No, bésala bien Y yo así Me sale todo el cuerpo Ay, Dios mío Y yo así Me hubiera chupado Una chiche Bueno, ya Ahora sí te voy a meter Un vergaso culera Así es con tu mamá La madre Hacía con algo así Y pues yo así De verdad Horrible, horrible Yo lo veía Eso así Y volteaba a llover Para los lados Y todo Te hablaba Hombre, la pasión ¿Cómo estás? Ay, Dios Esta culera Entonces yo agarraba Y así Y así Diablo, señorita Pero así por fuerita Y me decían No, ahí Ay, ya fue que exploté Y le dije Discúlpame No, no puedo yo Oigan y luego le dije Estábamos platicando Y le dije a Jessy Mana, ¿será que podemos Comer una mojarra ya? Digo, güey, ya no venden mojarra Le digo, o sea, acaso pescado Bueno, pues ya que no Come un pescado Ay, mi lapicito Pero sí Sé mojarra Mejoradiva Hoy va Hoy va a ser Hoy va a ser Jessy el arroz Y ni empiecen a decir Que nuestra olla Está toda boluda De abajo ¿Para qué le enseñan? Porque esto Porque todos tenemos Una olla de esa igual En casa Así que tenemos Esta es la olla preferida Que a nosotros O el sartén Que a nosotros Nos gusta Para hacer el arroz Más bien Lo que tenemos Para hacer el arroz Sale bonito No digas que Pero tenemos Soyas muy nice Porque miren Entonces Aquí Jessy va a vertir O va a echar Unos dientes de ajo Picaditos Y cebollita picada ¿Qué esperas pues, culera? Pues si este es el video Del arroz que vas a hacer La idiota es Qué bonito te ves cocinando Ay, gracias ¿Verdad que sí? Ocho Eso tiene que quedar Bien, bien quemado Como ella Con todos los luchadores Así Ay, Dios No está chota, bebé Así como Te quemaste en la posada De la arena naucal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Qué es eso? No mames ¿Por qué? Ya rompió Una letra De Villahermoso Ya mejor Nos vamos de aquí Qué horror Aquí estoy con un muñeco Ay, culera Te pegó unos huevones Sí, güey Es que me dolió Me pegó en el huevo izquierdo Los huevos Me orgullo Es que es el video Como el de ayer De Alí Luchas Tú no ¿Han visto el huevo kinder? Sorpresa Ahí van de chocar Pues hagan de cuenta Pues hagan de cuenta El doble No es cierto Sí, sabes que sí No, sí Y brillosos, brillosos Ahí tú no Prietos, prietos Así como las bolas de cristal Que se acaba Walter Mercado Así Esto cada quien al gusto Lo va haciendo ¿Verdad, mi querido? Sí, lo va preparando Cada quien tiene gustos diferentes ¿Y pica? No, un poquito Ah, bueno Lo normal, ¿verdad? Lo normal Porque hay mucha gente que Ay, es que yo no como chile Y no sé qué Pero bueno Una que come chile Señoras, no puedo ni hablar Porque esto está No, este es otro De mis platillos favoritos Esta es la Esa es la tripa Miren, miren esto nada más Esto me lo voy a comer ahorita No lo voy a dejar Yo, este, vi cuando se grabó Pirate de Caribe Fue en Estados Unidos Cuando la gallina negra Cuando la gallina negra Esta pendeja con su gallina negra La culera Y hablaba, la gallina ya hablaba en inglés No estás idiota Estás idiota Se ha creado y se ha generado Mucha, mucha polémica En relación A mi relación De amistad Con Jessy Ventura Y este ¿Cómo les gusta engruesarla En Buena Onda Gay La verdura con el caldo Chicuelosa Y no, así no ¿Qué feos que se dan así? ¿Ve por qué me envergo, mamá? Sí ¿Ve por qué me envergo, mamá? Sí, la verdad, sí Este En serio Que porque por ahí Estamos distanciadas Que no sé qué Que no sé cuánto ¿Qué dónde está Jessy? ¿Qué dónde está? ¿Qué por qué se pelearon? ¿Qué por qué la independencia? ¿Qué a mi cumpleaños de mamá? ¿Qué por qué que no se habla? La verdura con el caldo O sea, hello Pues nosotros no salimos En ningún momento mal Absolutamente Salimos re mal El hecho de que estés peleada con ella Pues no significa Exacto ¿Cómo? ¿Se va a cerrar el canal? Este, sí, ya dejen de decir Todas las cosas de Jessy De mí Y todo Que estuvimos distanciadas Que no Nosotros tenemos buena comunicación La persona indicada Que Que Tiene que darles la explicación Y ¿Qué onda? Hello, chicos Bueno, antes de que nada Buenas tardes, chicos Este, soy ella Y no soy él Para que lo tomen en cuenta Ya sé que estoy bigotona Ya sé que me parezco lapicito Ya sé que estoy bonita Que soy única Que soy sensual Que soy toda cariástica Toda mancho Todos siempre Y les agradezco mucho, chicos Que me digan todos esos comentarios Que se quieren casar conmigo Mis muchachitos Mis chiquitos Son bien humildes Aquí estoy con las shotas Con los dos jefes Jefe Muy mayor Jefe más mayor No es que se pelee uno Simple y sencillamente A veces uno no está de acuerdo En cosas Pero Cuando uno platica Y hay comunicación Se arreglan los problemas No se separan las shotas Hay shotas para rato Le estamos echando muchas ganas Para el canal El momento que yo agarré Y me salí a la casa Fue para independizarme Crecer como persona En todos los aspectos Más que nada Pues para aprender a caer Y levantarme Yo creo que es algo Que Pasión siempre me ha enseñado Y también el jefe aquí presente Pero bueno No hay nada De que se puedan entrar No hay ningún chisme No hay ninguna separación No hay nada, chicos También dejen sus comentarios De que quisieran ver De que quisieran saber De Jessy De Pasión De mí De Estrella De Mamba De todos Ahorita la gente lo que quiere Es que te compren un rastrello Para que te quite la barba Pon tu barba Y pon la mía A ver cuál se ve más No manches Yo creo que te acabas de rafurir En la mañana No, está loca Bueno, pues chicos Los quiero Good bye Antes que nada Soy ella Y no él Más que nada Yo quiero pasarla Todo el rato En la verga En la playa Me quiero meter al mar En la verga En la alberca Y vengo a disfrutar A pasarla muy bien Chicos La verdad que está muy padre Todo esto Mis muchachitos Como chinga Desde cuando Con su langosta Y su Ay, mende A qué me echaron Estoy dando como la Jessy De barbuna Todas estamos así Este No, tú estás peor Pero por fin le van a traer Su langosta Pero mana ¿Qué era que me la traen Desmenujada? Oye, ¿qué era que es como el pollo Que era desmenuzada? De verdad que está jota Pero estoy muy contenta Que voy a probar la langosta Contento porque eres hombre De que tanto tiempo que no Que no había comido una langosta Bueno amigos Lo prometido es deuda Aquí está Jessy Ventura Nos va a enseñar Cómo se come Una deliciosa Langosta Las díganos ¿Primero vez que comes langosta? Sí Está muy rica Y se come Con mucho cuidado No, esto está muy rico La carne me parece Pensé que tenía queso adentro Pero no Y yo pensé Que la langosta Iba a venir aquí ¿Qué la qué? Toda completa ¿La langosta? Pensé que iba a venir Toda aquí completa La langosta Lo andamos viendo A 100 brazos Pero Seguro que está muy rica Lo que me perdié Porque es la primera vez Tú tenías toda la distancia Probable fuerte Habla fuerte Porque la gente es imprudentísima Es la primera vez que como langosta Cómo se tiene que comer Cómo se tiene que partir O qué Habla fuerte Este hueso no se puede chupar Porque ya está La carne está ¿Cuál hueso? El hueso de la langosta ¿El qué? El hueso de la langosta La carne se come aquí Se parte Y aquí tengo el mojo de ajo Ajos Los remojos Ah, mojo de ajo ¿Qué tienes? El mojo de ajo ajos Y ya agarro y ya lo como Y la tortillita ¿Dónde va? Con tortillas lo comen Está rico con tortillas Jota ¿Ah? Está rico con tortillas Sí Con salsita A ver, enséñales a la gente Entonces ¿Qué tienes que hacer? Remojar la tortilla con la langosta Dentro El mojo de ajo ajos Y ya le echan el de la verde si quieren ¿De cuál? Salta verde De la verde Ah, es que yo entendí de la verde Dije Hay que buscar a Estrella Divina Y aquí Y ya agarras y ya te la De la verde, ¿no? ¿Qué tal está tu langosta? Jessy está comiendo su langosta Y ella ya se gastó todo lo de su viaje En comerse Ya se gastó todo lo de su viaje Ella ya se gastó todo lo del viaje Pero ella ya comió langosta Y no se quedó con las ganas Y esto es bien importante De no quedarse con las ganas de nada La verdura con el caldo Si o no, mana Estamos pasando por una situación muy crítica Recuerden que la verdad Que la vida pasa en un segundo Disfrútenla No odien Vivan Vivan Coman todo Cállense ¿Cómo se qué? Cómase una langosta Y hagan lo que quieran Eso es algo muy importante Nosotras nunca hemos sido piojas Ninguna de las tres En cuestión de la comida Nosotras nos comemos lo que queremos Bueno Literal Sí, la verdad Nos comemos lo que queremos No hay que quedarse con ganas de nada Nos lleva la fregada La vida se va en un instante Y mejor disfruten todo lo que puedan comerse Estrenarse, vivir, viajar Coger Todo, todo A chupar y mamar Que la vida se va a acabar Que el mundo se va a acabar Se va a acabar Entonces, háganlo, háganlo Mira cómo disfruta ella su qué? Su langosta Pueden disfrutar de todo De todo, de todo, de todo De todo en vida Porque uno pues no sabe Y la verdad No hay como disfrutar Darse sus gustos Que para eso se pliega uno Nomás cagándola ¿Qué quieren? Unos palillos dentales No, pues yo hablo así rápido Pero mi, mi, mi dilexia Sí, ¿verdad, Jota? Es como que ya más Dime mamona Más fluida No, no, estúpida Porque luego me mientes No, sí está bien, Jota Cuando estás mal te lo digo No mamona Porque no, ay Jota Dime ¿De verdad sí está bien? Bueno, mi dilexia Ay Jota Me va a ver bien pendeja Si no es eso, Jota Estás loco Oye, pase Mamá, ¿verdad? ¿Cuándo gustan las motos los cuáles? Coño, espérate Todavía quieres hacer Todo lo quieres hacer En un ratito La moto cuástica es cara No la vas a poder comprar Igualita la pueden rentar Pero de que cueste Cuestan caras Los lentes se quitan, ¿eh? Háganme ustedes Me den favor Hasta las boyas Mira, qué bárbara ¡Hasta las boyas! Te vas a meter Te vas a meter No, yo dije Te vas a meter No, no Regresen el video Y digan si no Te vas a meter Te vas a meter Te vas a meter Te vas a meter ¿Ves? Te vas a meter ¿Ves? Te estoy diciendo Te vas a meter Y aquí estoy con mamba Es que nosotras casi Nosotras no nos metemos Al agua Porque No, tú porque no te bañas Más rama Las pendejas ¿Sabes que no? No, es que a mí casi El agua de sal Me hace mal en el cuerpo Pero, ¿qué tal el agua Que le sale al hombre Por el picho? Esa se me la chupo Riquísima Qué orgullo ¿Ah? Quien te viera, ¿verdad? Pero bueno, este, sí Ahorita nos miramos Voy a meterme al agua Los pechos Espérate, hija de tu perra madre Se me va a sacar el teléfono, culera ¡Shamoy! ¡No! Necesita con los jefes Jefe mayor, uno Y jefe más mayor, número dos La pasión y la diva ¡Oli, oli, oli! ¿Qué tal, chicos? Les he cargado las saludos Desde aquí, desde Cancún Y qué padre Es que se me oló bien ahí Sí, les digo a la gente Que a mí me gusta así el clima Este... Que no haya mucho sol Muy bonita mascarilla Espérate, culera Me va a caer el teléfono, mierda Están viendo que no puedo mojar Me va a caer el teléfono, estúpida Esta culera ¿Qué me pones, mamada? ¿Qué? Yo te invito a este ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Van a salir de la gana? ¿Segundo es pa' dónde? ¿Segundo es pa' dónde, diva? ¿Segundo es pa' abajo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Van a comenzar a buscar una langosta? ¡Ja, ja, ja! Aquí en el agua Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? Y ya no quiero nada de la gente ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy te viene el chacal Y ahora Despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muerde la niña Y empieza la aventura ¡Pulera! ¡Pulera! Se viente bien chido, J.B. ¿Ahora ya se mueve el cabello, J.B. por primera vez? ¿De seguridad? ¿Quién? No, J.B. ¡Pasión! ¿Por qué no es a mí sola? Porque te arresten a ti Tú fuiste la de la idea Yo no Tierra, oye Vamos a hacer un tratamiento Solamente así Vamos a ver si ¡Ay! Bueno, así Estamos hondos Viva, rompiste mi... Vamos a poner un poco de... De cal No, vamos a usar cal ahora Vamos a usar un poco de arena Porque igual y la arena le blanquea un poco más Las entrepiernas Aquí le está cayendo todo Chamaca, me siento estúpida haciendo esto ¿Cómo? Chamaca ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estúpida! Culera, tengo el teléfono, estúpida Bueno, yo también estoy mirando el teléfono Directamente aquí Hola, servicio 200 pesos la hora Hola que tal, muy buenas noches, mi nombre es Tabata Escalés Uricata de Laos Sánchez Frías, soy una persona muy alegre, única, audaz y también me gusta emprender muchas cosas, trabajo y todo esto, no me cierro a nada, soy una persona emprendedora y no conformista, me gusta hacer el chamoy para cosas empinadas o cualquier cosa, o chamoy de boqueta aleja del chamoy, chamoy a gente cree que agarrar el culo, ya es este la... arreglado tu hubieras hecho el cabello culera, echaste el chamoy en el cabello pinche, cabello de muñeca vieja, de muñeca rumbada culera, pareces la muñeca esa de vacaciones del terror con Perito Fernández y Tatiana y que tiene, no me importa a mi, parezco muñeca y que, pero soy feliz, soy auténtica, soy bonita y tu sin embargo que tienes, nada ¿quieres que digas lo mucho que quieras pedir esa noche que empezaste de imprudente? si, dilo, como si estabas acostumbrado a decir todo lo que hacemos en privado, no me extraña que lo vuelvas a decir hoy aquí en el video resulta resalta y rebota que anoche Jessy y bamba yo me puse de imprudente culera no, pero si dices otra cosa, tu di y yo digo otra cosa ah ok resulta ajá anoche anoche se salieron a cenar ajá y yo no fui ¿por qué? ya le dices porque no fuiste porque tenias sueño y no quieres salir no, no tenias sueño, no seas mentirosa delante de la gente aquí hay una cámara que nos esta grabando ajá no, 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 no seas mentirosa y resulta que cuando regresaron de cenar yo no sabía que se iban a atrever al tanto ella se estaba enojada porque ya no habia ido que porque me tenia una sorpresa y que me queria comprar no comprar que me queria rentar mariachi y estaba bien sentida porque ya no habia ido que por ejemplo preferí quedarme con mi depresión dije wey yo tenia mucho sueño si depresión por que diles? dice que por mi vato oh my god de depresión por mi vato porque cuando llegamos yo platique con ellas de unas cosas que yo tengo uy que valore de tu vida chamoy paseo ya no mames esta enojada ahorita por eso no chambe el chamoy pero que como huele? a su puta madre no mames y esto que nomas esta mandando mensaje a los maridos si Ay, pasión, ¿en serio? ¿Por qué le haces como si sintieras culera? La finge, salame Que me sabe en verdad Ay, la pasión No se escuchan, pero espero que sí nos escuchen, chicos Porque luego el audio no se va a escuchar de por sí Luego con las canciones Hola, ¿qué tal? ¿No estás grabando? Ya, ahí ya, perdón ¿Ahora sí vuelve a decir qué te pasó? No, hombre, ya ¿Ah? Espérame, espérame, espérame Oye, espérame Bueno, les cuento rápidamente Porque según yo estaba grabando, pero no estaba grabando Vale para una verga, pasión De verdad que cae mal, niño ¿Pero le vuelve a decir qué te pasó? Porque se me quedaron las putas llaves de cático Estoy bien llena, Jota ¡Ay! ¡A la reta! ¡Agárrame de enfrente, Jota! ¡Agárrame de la cámara! Porque creo que me voy a caer a la verga ¡Ay, espérate! Espérate, espérate Mis pantorrillas Espérate, espérate Gorda, no seas culera Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Empújame, empújame ¡Ay, ay, ay! No, ya tiré el lavabo, culera No, culera, cállate A ver, espérame ahí Ya te la sé, ya Ya te la sé Ay, espérame, espérame Me estoy machucando un huevo Se lo juro No es lo que son de esos de toro A ver, bájame la chamarra ¡Ay, mi huevito! O sea, pásate Espérame ¿Quién te lo manda estar tan huevuda? ¡Mira, despacio! Es que se quitó el box, hermana Por eso lo estoy Es que me cagué ¿Cómo? Lo que pasa, chicos Es que tengo infección en el estómago Porque hoy comí Y me afectó mucho el estómago Entonces veníamos ya apresuradas Porque me estaba cagando Y me ganó, la verdad Pero aquí no la ha pasado ¿Y luego a mí de imprudente qué? Se me quedaron las llaves ¡Ay, te llego! Hermana Si es un chacal, ¿verdad? ¿Y ahora dónde dejaría la llave? Ahí está ¿Y yo para qué le di la lámpara así? Y ahí hay luz adentro ¿Estás que mamá? Estoy pendeja Le di la llave O la lámpara Y ahí hay luz adentro Venga mañana ¿Y si ya está? ¿Checate tu bolsa capaz que se la... ¿No será que se la tiene en tu bolsa, estúpida? ¿Dulisa, bien tu bolsa? Muy... Ay, a lo mejor aquí ¡Ay, aquí está! ¡Sí! ¡Ay, no mames! Acá están las llaves, la estúpida esta ¡Ay, no mames! ¡Estás idiota, mamá! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡Es que yo nunca las he hecho ahí! ¡Por eso no las busqué ahí! ¡Ay, pero cuyo! ¿Dónde está el calzo? ¡El boxer cagado de la Jessy! ¡El boxer cagado de la Jessy! ¡Se ve! ¡Ay, no seas fea! ¡Ay, no seas fea! ¡Es que me pasó un accidente! ¡Ya lo voy a tirar a la basura! ¡Porque sí se hizo! ¡Es que sí me pasó! Y digo, todo me hizo me trepar y que me doy la panza pa' una verga ¡Mana, es que nunca las he hecho ahí! ¡Por eso no las busqué ahí! ¡Ay, no mames! ¡Sí me doyó la panza! ¡O sea, creo que me raspé! ¡A ver! A la verga, algo huevón, ¿eh, mana? ¡Mana, es que te quitaste el boxer! ¡Si con el boxer te cuelgan los huevos! ¡Es que hoy en la tarde comí algo que me hizo bien pesado! ¡Entonces la verdad que venía del gimnasio! No, fue porque escuchamos cosas feas, ¿verdad? Sí, venía del gimnasio Y comía aguacate y hice coraje y entonces me había empezado a doler el estómago y tenía como infección en el estómago y ahorita fuimos a comer unos chilaquiles por aquí y entonces, este... Que no te comiste chilaquiles, te comiste hamburguesa Una hamburguesa y yo venía camiando rápido de los huevos porque ya no aguantaba De esa vez que no aguantas y a todos nos ha pasado y pues ya venía corriendo y ya sabes que la desesperación te entra en escalofríos y pues ya agarré y ya no aguanté y dije, ya valí verga y pues ya me cagué poquito pero pues... ¿Cómo? Me cagué poquito pero pues ya no me... me fui al baño rápido ¿A quién a todos les pasa? Y pues a todos nos pasa, chicos si se van a burlar de mí pues ni modo, pues ya pero pues sí me pasó pero fue un accidente y no es que no esté apretada porque van a empezar a decir que estoy toda rota y eso pero no saben que no... ¡Buanda! ¡Bueno! Les juro que por eso es que sí me dolía la panza ya no aguanté pero pues bueno ya ya me pasó el accidente ya me vengo aquí a trepar aquí en esta mamada me raspe toda la panza me apuré y ve ahí estaba la llave imprudentísima por eso me envergo ¡Ay, chamaca! Le tengo una nueva ¡Ahora quito Lucy! ¿De Lucy? Sí, aquí está para que lea Léalo, léalo Dice, me mandó un mensaje aquí está me pone oye, no manches creo que no te he molestado para que salgas ahora amenazando y la verdad te reclamé con fundamentos pero ya me pasaron el video y sigo siendo la burla y yo ya voy a proceder legal dime tú ni nombre hemos dicho ni nada ni sé ni quién sea para que me mandes tipo de mensajes y luego dice que Ah, pues el traumado de Oaxaca ¿Quién más? Oye, luego dice que tú lo amenazaste en cuanto él fue el que amenazó con cerrar los canales porque es influyente en Oaxaca Si fuera influyente hubiera traído dinero ya que anduvo aquí en México y te anduvo pidiendo para comerse un taco y no te hubiera robado la playera y usar Miss Boxer también quería que fuera grosera no soy grosera pero no quieras venir tampoco a burlar de nosotras porque no te mentir y tú procede legalmente lo que quieras con pruebas con pruebas porque nadie no sabemos ni quién sea ¿Nosotras qué? vemos sí y no te quieras venir a dar a publicidad un, dos para que no vengan a qué decir de que vas a progresar haz lo que quieras estás en todo tu derecho a veces el partido te hace caso después que dijiste y cuántas cosas de ellos pero bueno y qué pasa que es tardío porque como no tuviste la relación con el maná que él dice que a todo el mundo queda su padre inventado es como lo llevaste a tu casa inventado pues todo tiene un costo chicos recuerdo todo tiene un costo y sigue chingando voy a subir una foto de él a mis redes sociales y a mí y yo también subo otra foto también tengo y yo también tengo otras fotos también yo también tengo otras fotos a mí ya no me llegaron pero nadie lo pela y credencial de lector y todo sí credencial de lector y todo así que deja estar de necio nadie se mete contigo no seas Lucy no eres el centro de atención de hecho hay muchos hombres en Oaxaca y mejores que tú ¿ok? obvio hombres no Lucy Lucy mala Lucy pero bueno ya mejor dísela a Julie ya no ni perder el tiempo hablando con el Joto ese cuéntale su experiencia de cuando fuimos este roomies y vivimos juntas no cuando el chango te atronó el culo fue cuando vivimos juntos pero fue cuando el chango te reventó el culo ¿a dónde se reventa eso? ay no aguantacada voy a traer maricón no hay un lado ¿cuántas van a pasar por ese río? ay no ay no si hasta acabas si hasta hay un triste arroyo por ahí no si te voy a creer un chistito Dios mío no no estás pendeja ay no 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 pueden ver una bonita porque ya oila 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 la bonita ha de ser perra que es bonita dice ¿qué es por el grupo de payaso? oye es que decía ayer en la sala de tu casa oye es que decía ayer en la sala de tu casa estaba yo editando una foto ay ya y pasión perdiendo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? No uso No la tengo caída Ay, verga, ve la tormentosa que tienes ahí entre la... ¿Y si era? ¿Cuánto asqueroso? ¿Verdad? ¿Dónde te rosa? Güey, a ver las... ¿Cómo lo haces? A ver... Pues normal... No te da asco, estaría, la verdad Pues si la cuando vuelvas a otro video, ojalá... ¿Por qué te gufa esa J? Ese J asqueroso, no sé Ese J asqueroso, no sé Ese J asqueroso, no sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? A verle la cara ¿Qué te quita la verdad que se revele la cara o algo? ¿Que se atreve a compararse, J? O feo No, pues no, la verdad, no, mamá Yo estoy más bonita, la verdad Con ese cuerpazo... ¡Segura! Ya burro cuando... Nos vemos un mes, en un mes y el mes... ¡Pasa, pasa! Yo no le dije que mes, culeras Yo no le dije mes Porque el mes se pasa, mamá Era de 2021 Tú estás shota Pues estás shota, mamá, la verdad Tú estás shota tú, J, o tú shota y tal Que ya de iracal te has hecho este peróxido así Ajá De ese pala El quita grasa, ¿verdad? Sí, pero sí, hola Yo por ti, mamá, mira Oh, ¿Cuál nublado? ¿Cuál es? ¿Grabemos los gatos? Yo que traje en la espalda Yo quisiera ¿Qué asco? Sí, en serio ¿Qué asco? ¿Qué asco? Eso, en serio Échete cal mejor, igual Échete cal en las piernas Grabe las patas, mamá Grabe las patas Las tengo bonitas, querida Uy, mira nada más Yo veo un pitufo por ahí ¡Papá pitufo! Yo sí las puedo posar porque las tengo bonitas, querida Yo veo que entras en un tacón, chica Pero tú Yo veo que entras en un tacón con tu pata de bañil No, para verles como jirafona como tú y no, querida Para que entras en un tacón te falta mucho, pinche pata de tamal, fea No me importa, pero sí las van a caer, pero yo soy rígula como tú y no me quedo mujer porque no me estoy querida Porque no pueden, porque estás bien fea No, porque no entras en un vecino por la espalda de la hombre que tienes Y aquí es de los ticos maricones Y aquí es de los ticos maricones Hola chicos, aquí vengo adelante Este, porque como los jefes tienen una espalda muy grande como el aeropuerto La espalda de pasión Esquisita Este por eso vino aquí para que entráramos bien Este por eso vino aquí para que entráramos bien Dime la pasión estaba así Y la pasión estaba así Y yo la estaba rodeando por acá ¡Ay culeras, mentiras! ¡Tú estúpidas! ¡Ay señor! ¡La polvo más! ¡Muy pata, las pinches patas! ¡Una caída sea todavía es muy peligroso! La polvo y la mini polvo Pero tú ni a eso vas a llegar, culero, a tener la edad de nosotros ¡Mamá! La polvo y la mini polvo Oye, no, ya sé Son los hermanitos buenos ¿Y así como va? ¿Ah? ¿Al paso que va, tú es el que llega a la edad de nosotros, el pobre? ¿Has visto la nariz en el País de las Maravillas? Ajá Los huevitos esos, los gorditos, aquí están los ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Malecón bujo de puta! ¡Mira esta putrefacta! ¡Dranjo! ¡Señorque está podrida de todo! De todo Sí, la verdad. ¿Ni vale la qué? No vale la pena. Eso. Qué imprudente eres, no respetas jerarquías. Tú vas a andar respetando, no te respetas ni tú. A tu lado, sí, querido. Ay, Joto, respétete tú. Quierdete un poquito porque si me quieren respetar. ¿Qué te vas a andar queriendo? Te querían, no te quemaras el cabello, José. Si no te querías tampoco entonces, están apareciendo. Están peleando el título a ver quién es la más pendeja de las dos. Ahí van a empatar. Por cierto, sigan votando, sigan votando. Eso es agresión de género. Hoy, hoy, agresión de género. ¡Machopresores! Mira, fíjate, hoy la vota también. Es el momento de los millennials. De las dos no se hacen una venga mañana. Poquito nomás. Los héroes del norte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bueno, después es el menor de Maravillén! ¡No, no, 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 sí, me parece culera! ¡No, no, 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 no! Ya, Jesse, ya fue por el sombrero y se lo puse a la pasión. ¡Está bien! Yo no quiero que esté en peña. Voy al baño porque me estoy haciendo pipí. Saludos de la gallina negra para todos ustedes Pero la culpable es esta culera No, no, mamá me la mandó a mí Por eso estoy señalando a esta culera